Hola chicos, ¿cómo están? ¿Quieren aprender mate? ¿Necesitan pasar de curso? Pues este es su canal. Bien chicos, les saludo nuevamente, un día viernes, mandando un día previo del maestro. Espero que todos los apasionen bien en la casita y ayuntamiento. Espero pasarla bien, ajajá, que solito. Se los extraña mucho, ¿no? Verdad, con ustedes la pasábamos muy bien y yo quisiera que siempre a su asesor o a su asesora, denle siempre un saludito también, ¿ya? Bien, vamos a empezar entonces. Las recomendaciones, como siempre, el celular, si está así a lo vertical, por favor, pónganlo a lo horizontal. Así de este modo, ¿ya? Y luego, para que se vea toda la pantalla y donde estoy yo, en mi carita, pónganle fijar pantalla. Si tienen, pínchenle, chin, chin, dos veces a su celular para que se fije la pantalla. Solamente me vean a mí. Y si están en la computadora, con el mouse, se van a ir, por favor, hasta la parte de arribita, ya, donde está mi pantallita. Van a aparecer unos cuadritos celestitos y hay unos tres puntitos. Hacen clic en donde dice los tres puntitos y luego la opción de fijar el video, ¿ya? Para que puedan verme en grande. Listo. Voy a activar la segunda pantalla para que puedan ver la hoja de trabajo. Bien, ahí está. Pueden ver mis manitos. Bien, ahí vamos a trabajar entonces. ¿Listo? Bien, voy a hacer unas cuantas cositas. Vamos a acomodar un poco la hoja. Ahí está bien. Listo. Bien, vamos a empezar entonces, chicos. Ya. Ahí es. Estamos haciendo lo que es justamente la parte, vamos a repasar la parte de fracciones algebraicas. Bien. Y ahí vamos. Por ejemplo, aquí tengo 6 y aquí abajo tengo X. ¿Esta es una fracción algebraica? Pues sí. Ya. Es una fracción algebraica. Tiene que haber en el denominador por lo menos una variable. Si no tiene una variable, no es una fracción algebraica. Esta sí es. Ya. Bien. Vamos a hacer ahora una simplificación para ir apresurándonos el paso. ¿Qué tal si a esto le aumento lo siguiente? 6X y este que sea X al cubo. Ya. Las fracciones algebraicas siempre empezamos primero por reducirlas o simplificarlas. Ya. Si aquí hay X, aquí tengo X al cubo. Esto, en otras palabras, quiere decir lo siguiente. Miren. Voy a desglosar un poquito. Y dice así. 6X sobre... Y aquí va a ser X por X por X. Así. Si ustedes observan bien acá, tengo X al cubo. Que es lo mismo escribir X por X por X. ¿Para qué he hecho esto? Para que puedan darse que se pueden simplificar. Miren esto. ¡Sas! ¡Sas! Se simplifican. ¿No ve? Se hacen feliz y se vuelven 1. ¿Ya? ¡Uy! Temblor, temblor, temblor. Se vuelven 1. ¿Ya? Al simplificarse entonces y volverse 1, justamente, esto de acá ya llega a ser simplemente 6. Y aquí abajo, X por X, X cuadrado. Ya no se puede simplificar más. Y por tanto, este es el resultado. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, les toca a ustedes. ¿Ya? Alisten, por favor, un papel. Y así, con letras grandes, me van a hacer el siguiente. Y me muestran en la cámara. ¿Qué tal si yo tengo ahora un... Mejor? ¿Saben qué? Voy a activar la segunda cámara. Y voy a activar mi cámara ahí. Ya. ¿Listos entonces? Ahí les va para ustedes. Entonces, ¿qué tal la siguiente? A ver. Un momento, mister. Un momento. No hay tiempo, no. ¿Listos? 20 segundos para este. Ahí está. Ya. 4Y sobre Y a la quinta. 4Y sobre Y a la quinta. ¿Listos? Ya. Vamos. Y, tarán, no estén sus respuestas. Tiempo. A ver. Allá. Moira es... ¿Dónde está? No veo Moira. ¿Por qué es tan chiquita? Ahí está. Era Y. 4 sobre Y cuarta. Muy bien, Moira. Sebastián, 4 sobre Y cuarta. Muy bien. Tatiana Lizondo, muy bien. Álvaro Uní, muy bien. Melvi Terrazas, no veo. Ahorita, mister. Sebastián Cazorla, a ver, muéstrame, por favor. ¿Dónde estás? Ah, muy bien. 4Y sobre Y cuarta. Muy bien. Ahí está. Ya veo ahí. Muy bien, Alba. Muy bien, chicos. Muy bien, Melvi. Bien. Bravo. Un aplauso para ustedes. Listo. 4 sobre Y a la quinta. Bien. Para los que no hemos podido resolver, resolvemos rápidamente. Simplemente esto es así. Ya no voy a hacer yo eso de que Y por Y por Y por Y. Bueno, para practicar está bien. Pero ahora simplemente se hace así. SAS se va a este y SAS se va con uno de estos. Si era 5, se rebaja 4. Entonces, aquí va a ser 4 sobre Y elevado a la cuarta. Ya, así de forma más directa. Bien. Vamos con la segunda parte. A ver qué tal este de acá. ¿Qué tal este? Un, dos. Ah. A, B. Sobre. Seis. B. Y listo. Que comience el juego. Y. ¿Necesitan más tiempo? Sí. Ya, más tiempo. Mister, el 2 y el 6 se multiplican o se dividen. Se simplifican. 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Muéstrame sus respuestas tal y cual como estén. No importa si están bien o mal. Ya, ya pasó el tiempo. A ver. Allá tenemos un tercio de A. Tatiana Lizondo. Muy bien. Moira sigue siendo. Melvi sigue siendo. Tomás. A ver cuánto es. 9. No. Allá Sebastián. Te faltan los números, Sebastián. Lo demás estaba bien. Alba. Ahora te veo el techo. Ahí está Alba. Dos. Te faltan los números también. Y allá está Alba Aruni. Un tercio. Muy bien. Después. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Explica, por favor. Claro que sí. Vamos a explicarles ahora. Buenas tardes, míster. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo era esto? Tengo 2AB sobre 6AB. Lo primero que tengo que hacer es ver que se pueden simplificar los números con los números y las letras con las letras. Y olvídense de todo esto. ¿Cuánto tengo ahí? Simplemente dos sextos. Imagínense que voy a simplificar dos sextos. Entonces, digo, mitad de dos, uno. Mitad de seis, tres. Y de ahí justamente era el resultado de un tercio. Ahora vamos con las letras. A. Con A nomás se puede simplificar. Como aquí no hay, entonces no anoto la A. Aquí hay B y B. Entre vez, sí. Saz, saz, se hacen feliz. Se vuelven uno. ¿Lo ven? Se han hecho feliz. Y simplemente me ha quedado viva la A. Y aquí va a ser entonces uno A. Así. Un tercio de A. Puede estar escrito así. O puede estar escrito así. De mejor manera. Un tercio de A. Y mejor aún todavía otra respuesta puede ser lo siguiente. Porque A por uno es A tercios. Cualquiera de las tres está bien. ¿Ya? Pero lo mejor es siempre este término de acá. O este otro. Cuando vean algo así es medio raro. ¿No ven? ¿Listo? Repasemos un poco. Entonces, simplificamos los números y luego simplificamos las letras. ¿Entendido? Bien. Se va la tercerita. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal si tengo lo siguiente? Que viene en mi malévolamente. A ver. Ya sé. ¡Listo! Ahí lo tienen niños. 8XY sobre 4XY al cuadrado. ¿Listos? ¡Vamos! Y tiempo. Bien. Muéstrame las respuestas. A ver, Moira. Tu respuesta es... 4 sobre 2Y. Más o menos, Moira. Más o menos. No está mal. Está muy bien hasta ahí. Alba. No veo nada. Allá está Sebastián. A ver. 2 sobre 1Y. Está bien. También. También. Allá. Tatiana. 2 sobre 1Y. Puede ser también. Hay un detallito. Ese 1Y se puede volver solamente Y. Como hemos hecho hace rato. 1 por Y es Y nomás. Sebastián. Muy bien. Álvaro Uní. Bien. Sebastián Casola. Bien. Leonel Serrano. 2Y. Álvaro Uní. 2Y. Hay un detalle ahí. ¿No ve? No sé si es 2 por Y, Alba. O 2 sobre Y. ¿Ya? Sebastián. También. Muy bien. Elio Alexander. 2 sobre Y. ¿No ve? Los demás ahí. Ya. Listo, niños. Lo han hecho muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Cómo quisiera tener mi celito virtual? Y les daría bitcoins para todos. Tomen bitcoins. ¿No ve? Pero, bueno. No hay bitcoins. Hagamos entonces. ¿Listo? Si observo bien yo, por favor, ahora fijen la pantalla nuevamente. Si hay, si ya no hay la opción de fijar y dice quitar, quítenla y luego otra vez fijar el video. ¿Ya? ¿Ya? Resolvemos. Si yo observo aquí, veo y digo, aquí hay la parte justamente numeral. Y puedo simplificar de la siguiente forma. El cuatro, saco la mitad. El ocho, saco la mitad. Mitad de cuatro, dos. Mitad de ocho, cuatro. Ahí lo has dejado, no me moirá. Pero, yo me pregunto y digo, ¿se puede seguir simplificando? Pues sí. Miren, mitad de cuatro, dos. Y mitad de dos, uno. Ahí está. Ese pasito más te faltó. ¿Ya? Entonces, dos sobre uno. Y cuando hay un uno aquí abajo, no se anota. Así que simplemente se coloca dos. Ya. Vamos con la parte liberal o las variables. Aquí tengo X y aquí tengo X. Ambas X, saco, saco, se hacen feliz. Ya no hay X, ¿no ve? Se han vuelto uno, ¿no ve? Y uno por dos, dos nomás. Uno por uno, uno. Abajo no se nota. Vamos con la Y. Aquí hay una Y y aquí hay Y al cuadrado. Entonces, este se va con esta Y. Y solamente me ha quedado esta Y. Por tanto, como la Y está aquí abajo, debajo del dos viene la Y. Así. Sí, dos Y. ¿Han entendido? Sí. Muy bien. Sí, mister. Mister, pero ¿qué ocurre si lo puse así de ejercicio? Bye. Chao. 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 Chao.